Hola chicos, ¿qué tal? Ya estoy aquí otra vez y hoy os voy a traer, como estaréis viendo en el título, una selección de botas y botines que me parecen súper bonitos y muy adecuados para la época en la que estamos, en invierno, que los podéis encontrar en la página web de Motu Fashion. Así que si os interesa el vídeo, os dejo con él. Hoy quiero enseñaros, os voy a dejar por aquí, como siempre, unas fotitos en los que voy a ir enseñando y explicándoos un poquito los distintos tipos de zapatos. Ya sabéis que en Motu Fashion tenemos desde sandalias, tacones elegantes, tacones cómodos tipo cuña, hasta botas y botines, que es de lo que vengo a hablaros hoy. Así que os dejaré los links al apartado de zapatos en el que podéis encontrar todo tipo de zapatos, pero hoy me quiero centrar en botas y botines, ya que para invierno es lo que yo más suelo utilizar y creo que todas. Así que es verdad que algún zapato de salón podemos utilizar, pero bueno, me voy a centrar en lo más cómodo para el invierno. Bien, os voy a enseñar, por ejemplo, estos botines de aquí, que llevan, como veis, el tacón transparente, me parecen preciosos, es que me encantan, de verdad. Os voy a dejar el link a todos los productos también abajo para que os sea fácil encontrarlo. Pues este botín, por ejemplo, lo tenéis en negro y lo tenéis también en color beige, que se transparenta casi completamente el pie. Es preciosísimo, a mí particularmente me encanta. Luego también tenemos, como no, las famosas botas altas por encima de la rodilla, como esta de aquí. Esta tiene el tacón de aguja y me parecen muy bonitas porque son bastante elegantes. En este tipo de botas altas, por encima de la rodilla, bueno, ya sabéis que se llevan muchísimo, pues yo he visto diferentes modelos en diferentes sitios y muchos de ellos llevan plataforma delantera y un tacón bastante ancho. Cosa que a mí, para este tipo de botas, me parece mucho más elegante diseños como este, en los que el tacón es finito, porque queréis que no, un tacón de aguja siempre hace que el zapato sea más elegante. A mí particularmente me gusta muchísimo este modelo. Para la gente que no tolere bien el tacón, que puede llegar a ser mi caso con algunos tipos de tacones, tenemos este tipo de botas, que son unas botas bajitas, más enfocadas al día a día, pero sin dejar de tener estilo. Porque aunque sean zapatos o botas, en este caso botines de diario, pueden ser bonitos, pueden ser diferentes, pueden ser innovadores. Y en este caso yo os traigo dos modelos. El primero es este de aquí, que en concreto lo encontraréis como moteros en la página web de MotuFashion, aunque bueno, tendréis el link abajo, como os digo, que me parecen preciosos. A mí todo lo que sea así con detalles metálicos me encanta. Y luego este de aquí, que son camperos. Ambos dos son zapatos planos, son botines planos, que son súper cómodos y para el día a día me parece una opción perfecta. Sin dejar de ir a la moda, pero cómodos. También tenemos algo intermedio, por ejemplo estas botas que son de media caña. Son altas, pero no como las otras, no sobrepasan la rodilla, se quedan por debajo de la rodilla. Y en este caso, el detalle de la puntera me parece precioso. Sabéis que a mí todo lo metálico me encanta. Y luego también el tacón ancho. Si no podéis andar con un tacón de aguja como el anterior, pues esta por ejemplo os podría ir muy bien, ya que este tacón es súper cómodo. Y bueno, como siempre os digo, yo os traigo a la selección. También es muy personal. A mí, de digamos todas las botas y botines que tiene Motufashion, son los que más me ha gustado, los que más me han llamado la atención. Pero esto va en función de mis gustos. Para gusto los colores, así que ya sabéis. Para que veáis todos los estilos que tenemos, todos los tipos de modelos diferentes, meteros en el link que os dejo abajo y podréis ver absolutamente todo. Y aprovechar que hay muchos zapatos que están rebajados por las rebajas, así que creo que es muy buena opción para hacer ya compras de básicos para el invierno y llevar los pies calentitos. Así que nada, por hoy me despido. Recordad que os podéis suscribir a las newsletters de Motufashion y recibiréis 10% de descuento y un montón de novedades, combinaciones posibles de prendas a vuestro email. Creo que es una opción muy buena. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que compréis mucho. Y nos vemos en el próximo. Un besazo enorme. Adiós.